Parece que no hay nadie en casa, ¿verdad? Esperaremos. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ceremonia? No mucho. Mi trabajo era entregarte. Las hermanas Gru ya te hicieron sangrar. Y lo tatuaron. Aquí fue donde me ataron. Al final se puso de pie. Se acercó a mí. Apenas me tocó, pero podía sentir un calor. Arrancaban el corazón del dragón de mi cuerpo. El dolor era insoportable. Dame la jeringa, Walker. ¿A qué te refieres? Al estar junto a él, podré inyectarle la dosis. Dámela. Ese no es el plan. No confío en tu plan. ¿Por qué te arriesgarías sin necesidad? No me conoces. Por eso estás paranoico. Sí. Así es. Dame la jeringa. En tu apartamento, cuando me contaste lo del TID, por mucho que lo aprecie, fue una táctica, ¿verdad? Ya lo entendí. ¿Cuál es tu plan, Walker? ¿Qué haces aquí, en realidad? Tenemos un problema y vine a solucionarlo. ¿Vas a matarlo? Eso no es parte del trato. Tú no tienes cómo detenerme. Hablaré con él. Lo persuadiré. Tu amigo, Walker, tenía razón. Él no escuchará. Ya lo perdimos. No puedo estar atada a esto. Y Joey tampoco. Ella fue quien te contrató. Esa cabaña. En Arizona. Yo puedo dártela. Estarás cómoda. Segura. Por el tiempo que necesites. Solo tienes que seguir el plan. Bien. No le haré daño. Hermano. No esperaba verte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, Davos? El trabajo de un Iron Fistani. ¿Así es como lo llamas? Tienes sangre en tu cara. Ahora eres un asesino. Cuando un perro salvaje es sacrificado, lo llamas asesinato. Cuando un virus es eliminado del cuerpo, también lo es. Para mí es justicia. Bounce.